Voy a jugar un juego de Roblox, mi usuario de Roblox está acá arriba en esta parte, en la parte de arriba donde dice amigos, ahí donde dice la box 518, así es como me llamo en Roblox, así que voy a empezar a jugar un nivel. Voy a intentar jugar algún nivel de estos, esta vez es la primera vez que juego, quiero decir, esta vez es la primera vez que juego Roblox, es la primera vez que juego. A ver, ahorita voy a intentar... Miren... ...y me voy a dejarme de este nivel de acá, y el nivel de acá me lo siento, y no pasármelo. Voy a subir un poco. Para el que no me escuchó, pero el que no me escuchó, lo ves. Miren... ...y me voy a subir un nivel de segundo, Roblox, la primera vez que juego Roblox. ...y me voy a subir un tiempo, y antes jugó actos de tiempo. Y después con todo el tiempo me vi, no se llamaba de juego. Miren... ...y por eso es que... ...a mi mente es que tiene la primera vez que puedo escuchar a ti. Voy a intentar pasarme... ...y intentar pasarme... ...a ver... A ver... ...a mi mente es una serie... ...y me voy a decidir pasarme en este nivel de... ...mejor... ...no prefiero... ...abalancarme así porque... ...si lo hago... ...no podría caer en el vacío. Y bueno... ...ya está. Listo. Ahora... ...voy a lanzar cinco pequeños rojos. ¿Qué pasa si toco este pequeños rojo? A ver... Espera... ¿Qué? ¿Te notas? Ah... ...entonces tendré que estar... ...no... 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 ...bueno... ...ahora... ...voy a seguir intentando pasarme a sus partes... ...porque esta para mí como que es la primera vez que juego Roblox. Si... ...a mi tentación, que se para cruzar por acá. ... ...por acá si puedo... ...a ver... ... ...ah... 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 canales, pues, también jugaba Roblox, no hacía videos de ella jugando Roblox, porque no sabía ni de qué aplicación, ni de qué aplicación hacer esos videos, voy a hacer un poco de tiempo, no sé qué me pasa, si quieren, si quieren estar en mi, si quieren aparecer en mi usuario de Roblox, pues, lo que deben de hacer es ingresar más a este juego, porque yo siempre, casi todas las tardes, antes de las, no, yo estoy, decir los lunes a viernes, Roblox, ay, de lunes a viernes estoy jugando Roblox a las 6, a las 8, o a las 9 de la noche, o también a las 7, o a las 5, a cualquier hora estoy jugando Roblox, pero el juego que más deben de entrar es el Obi, es el, este juego, porque este, este juego, este nivel de acá, es simple para jugarlo, en este juego más me gusta, quiero decir, este nivel de Roblox más me gusta, es la primera vez que juego este juego, ahora, y ahorita voy a, como era primera vez que juego este juego, y pues, como era primera vez que jugó este juego, el nombre de mi canal, el nombre de mi canal no me aceptaba, el nombre que tenía no me aceptaba, todo el tiempo, el nombre de misace, en esta tarde, ¡Gracias!